Buenas tardes, de todos bienvenidos a este acto de exaltación a la Divina Pastora de la Salma, Madre de la Divina Providencia, con el que continuamos celebrando los cultos y actos anuales de honra y veneración a la Santísima Virgen María, Madre de Cristo buen pastor. A las vísperas del mes de mayo venimos a exaltar a las dueñas del mes de las flores, a la Señora del Rico, a la Madre de la Divina Providencia, nuestra pastora divina y reina de todo lo algarrobeño, aquella que un día desapareció de nuestro pueblo y llegó en febrero para quedarse y arraigar en nuestros corazones. Sin más, damos paso a don Manuel Navarta Sánchez, concejal del Ayuntamiento del Garrojo y buen amigo del primer exaltador de la Divina Pastora de las Almas, el Excelentísimo Señor Don Alberto Pérez Gil. Reverendo párroco don Miguel Checonvinches, miembro de la Asociación Parroquial Congregación de la Divina Pastora de las Almas, Madre de la Divina Providencia, señor pregonero don Alberto Pérez, miembro de otras asociaciones y colectivos, compañeros de corporación, amigos, vecinos todos. En primer lugar, agradecer a Alberto la confianza depositada en mí, haciéndome partícipe y brindándome la oportunidad de presentarle en este día tan especial. No podía decir que no. Son muchos años compartiendo esa pasión por el amor y creo desde el fondo de mi corazón, que eres la persona más idónea para realizar esta primera exaltación a nuestra Madre Divina Pastora de las Almas. Alberto Pérez Gil nació aquí, en Algarrojo, un 12 de marzo de 1978, año de nacimiento de nuestra carta madre. Es el segundo hijo de Enrique y Marina, el segundo de tres hermanos, Enrique, él y su hermano Berlín. Comienza sus estudios en el colegio José Luis López, de Algarrojo allá por el año 1982. Junto con sus amigos, recorrerá las calles de su pueblo, haciendo mil y una travesuras, pero también descubriendo valores como la amistad, la lealtad, el compañerismo. Su paso por el colegio no solo le supone conocer a sus grandes amigos, además, la relación con sus maestros es extrañable, en especial a su maestra Lola, quien deja en él una huella engolada y le transmite su pasión por granada y por lógica. En 1992 comienza su formación en secundaria. Su promoción será la primera en Andalucía a formarse bajo la OSE. Dos años más tarde pasará a cursar a bachillerario de ciencia de la Salud en el Instituto de Calle de Mar, de la vecina localidad de Barro del Mar, para después, en 1996, iniciar en Madrid sus estudios universitarios. Se matricula en Biología, donde cursa los dos primeros años, pero consciente de la dificultad de dedicarse a la investigación, rama que le apasiona, decide dedicarse a su otra vocación, la enseñanza. En 1998 comienza sus estudios de Magisterio de Educación Primaria y en 2001 la licenciatura de Periodismo, titulación que abandona en 2003, año en el que aprueba las oposiciones del Magisterio de Educación Infantil y es destinado al Colegio Público Monsejil López de aquí de Algarro. Para realizar sus dos primeros años de práctica, es destinado a un pequeño pueblo de la Serranía de Aronja, Urique. Tres años más tarde, vuelve a su pueblo, hacia su iglesia, donde desde entonces desempeña una de sus grandes pasiones, el maenzio. Su relación con la parroquia comienza desde muy temprana edad. Es bautizado en esta iglesia y de la mano de su abuela Ascción, persona que también marcará mucho su vida. Empieza a jugar entre estas paredes cuando la acompañaba a misa. El 17 de mayo de 1987 recibe su primera comunión y durante algunos años acompaña de Monaguillo al párroco de Manuel Márquez. Preocupado siempre por su pueblo, por su historia, sus tradiciones y su patrimonio, se vuelca la investigación de todo lo que tiene que ver con Algarro. La preocupación por el patrimonio de su pueblo se cruza con la llegada del párroco con la biografía y su inquietud por conocer todo lo concerniente a esta parroquia, su patrimonio histórico, cultural y artístico. De esos años de colaboración entre ambos nace una serie de coce cuadernillos que ponen en valor todos esos aspectos sobre nuestra parroquia. Por esos años y para intentar afianzar en más nuestra semana santa, en un intento de reivindicar nuestras tradiciones, realiza una serie de programas en la televisión local donde hace un recorrido completo poniendo en valor nuestra semana de pasión. Gracias a estos programas comienza una relación de amistad con el entonces hermano mayor, don José Martín Cariz. En 1999 se convierte en el primer pregonero de nuestra semana santa, comenzando así un acto que tras 23 años se ha consolidado dentro de la programación de nuestra semana mayor. En 2005 y por petición del hermano mayor vuelve a pregonar la semana santa, pero ya aquí en este marco incomparable que es la Iglesia de Santa Ana. En el año 2015 la petición de la Junta de Gobierno de la Confladía se le encarga la realización del cartel de nuestra semana mayor, la cual se presenta como una composición fotográfica en la que nos derreita como una imagen fuera de lo común y que inspirada en la yesería del camarín de Nuestra Señora de los Dolores, la gota de personalidad propia, un cartel donde nos muestra los objetos presentes en el momento de la crucifixión de Jesús, un marco cargado de simbología, a fe y sentimiento. Alberto ama a su pueblo, sus calles, pero es su barrio, la plaza de España y la nostalgia de sus vecinos por recuperar este espacio para la ciudadanía, lo que le hace involucrarse en un movimiento ciudadano para la recuperación de la memoria histórica de esta plaza. Gracias a este movimiento consigue abrir la plaza al uso público, eliminar los aparcamientos y elaborar un mural cerámico que recuerda que allí se levantaba la armita de la Divina Pastora, una de las más importantes del municipio, la cual tiempo después hace que hoy estemos aquí para celebrar la primera exaltación de nuestra Madre Divina Pastora. Su inquietud social no acaba ahí, forma parte de la Asociación Naturalista Amigos de la Tierra, participando activamente en campañas de concienciación sobre el cuidado del medio ambiente, hasta que esta asociación desaparece. Durante algún tiempo forma parte del grupo de jóvenes que dan forma una revista cultural, Kapancalá, que llega a estar presente en la mayor parte de las bibliotecas públicas andaluzas. También viene a hacer un Deportivo Algarro, del cual formó parte hasta los 18 años. Ha formado parte de esta artes, asociación dedicada a la protección del patrimonio histórico y cultural del municipio de Algarro. El 22 de abril de 2006 contrajo matrimonio en esta iglesia con May de Pastora de Ler. Fruto de ese matrimonio nacen en 2008 sus dos hijos, Alberto y Paula, que se convierten desde entonces en el centro de su vida. Otra de sus pasiones, la fotografía. Solo hay que mirarme para ver en su cara la felicidad que atesora en cuanto se vuelve a la cámara. Alberto es capaz de expresar por una sola imagen sentimientos que no son capaces de plasmar en todo un libro. En casa de trabajador, preocupado constantemente por su pueblo e implicado desde la infancia por la comunidad con la que convive, en 2011 decide dar un paso más para poder trabajar desde otro ámbito por todos sus vecinos y, como él dice, para aportar nuestro ganito de arena e intentar mejorar la sociedad donde vivimos. Es elegido concejal siendo cuatro años después, en 2015, elegido alcalde de Algarro. Conozco a Alberto desde que éramos pequeños. Durante toda nuestra vida, aunque compartimos aficiones, el amor por nuestro pueblo, jugamos y correteamos por las mismas calles, nuestros caminos nos empezaron hasta 2011, donde empiezas a tener un trato más continuo por la labor que hemos realizado. Durante todo este tiempo he aprendido de él que es más importante oír que hablar. Valores como lealtad, confianza, empatía, buen hacer, solidaridad, comprensión, son los que encuentras en su trato diario. Podría encenderme mucho más, pero este es su momento, su día. Alberto, sé que hoy nos vas a volver a deleitar con un emotivo brevo. La divina panzora vive casi un siglo, una de sus puros. No está en su ermita, pero sí en su iglesia, de vuelta en casa. Aunque todos sabemos que nunca se terminó de marchar. Amigo Alberto, muchas gracias.